Y ahora sí, un insólito descubrimiento generó pánico entre los clientes de una tienda de antigüedades en la Florida. Y es que un antropólogo que entró al local encontró un cráneo humano. Al percatarse del particular objeto, el hombre llamó a la policía de Fort Myers. El incidente ocurrió el 31 de octubre, pero las investigaciones se hicieron públicas este fin de semana. Según el dueño de la tienda, el cráneo había estado en el almacén por años y era colocado en la vitrina cuando se decoraba para Halloween. Médicos forenses intentan identificar a la persona a la que perteneció.